Y damos paso, hoy cambiamos un poco el horario y el origen. Compañeros, por favor, el altavoz que me idiotizo yo sola, gracias. Como les decían, saben que cada martes tenemos nuestra sección con el colectivo LGTBI de la provincia de Castellón y hoy vienen a presentarnos la mancomunidad prime que se ha creado a nivel provincial para unir a todos los colectivos en nuestra provincia, pero para crearla y sobre todo para dar esa parte jurídica de asesoramiento han contado con unos buenos amigos, unos buenos aliados como son la Unidad de Conductas de Diversidad e Inclusión Social del Ayuntamiento de Castellón y con nosotros tenemos por un lado a la oficial de policía local de Castellón, Eva Sales. Eva, muy buenos días. Buenos días. Y también, como no podía ser de otra manera, Diego Morente, agente encargado y responsable de esta unidad. Muy buenos días, Diego. Buenos días, gracias por estar una vez más aquí. Bueno, gracias por, sabéis que esta es vuestra casa, que nos encanta tener a la policía local de Castellón, sobre todo cuando vemos que no paráis de hacer acciones, no paráis de estar al lado del ciudadano y una vez más, no sé quién de los dos quiere empezar, si Eva o Diego, explicarnos cómo habéis trabajado en esta ocasión con el colectivo para que hoy ya sea una realidad esta mancomunidad en la provincia de Castellón de todas las entidades que engloban al colectivo LGTBI. Bueno, pues, si me permite, comienzo yo. Luego explicará un poco lo que es la UDIs, que ya hemos venido tiempo diciéndolo, para los efectos que fueron creadas. Y, bueno, nos comunicaron que el viernes pasado se reunieron varios colectivos de la provincia de Castellón y, bueno, nos brindaron la oportunidad de participar. Pues, creo que esa pantalla de ciudadano-policía es muy importante ya que se pase y defender esa mano, ¿no?, a esa ayuda, tanto sabe de bien jurídico como que no. Y se nos dio la oportunidad y dijimos que sí, que cualquier duda que tuviesen o cualquiera inquietud, aquí estaríamos en la ciudad de Castellón, bajo la UDIs, la Unidad de la Diversidad e Inclusión Social, para abordar cualquier tipo de problemática o cualquier caso. Por eso, por ejemplo, también tenemos constancia de que los componentes son Castellón LGTBI, que lo representa Jordi de Pilar, Afín Vila Real, Soraya Porta, LGTBI Paul Lavaito Uso, Jennifer Porcar y LGTBI Cupalancia Diego. Desde aquí, claro, estamos hablando de Alto Palancia. Es un sector, una comarca, pues, que muchos pueblecitos están con riesgo de despoblación rural. Entonces, claro, tenernos como un referente a nivel de... Bueno, sí, tenemos aquí un colectivo, pero ¿a quién llamamos, no? Pues, claro, aparte de los servicios de la Generalitat, como es el Servicio Orienta, que funciona de maravilla aquí en Castellón, bueno, pues, también podemos canalizarlo nosotros, acompañarnos nosotros, y si es un caso ya, pues, de extrema relevancia, que tenga, pues, bueno, una carga probatoria de un ilícito penal, pues, ya lo pondríamos nosotros en conocimiento del juez, incluso haríamos un acompañamiento a la sede judicial. Y, bueno, yo creo que es un paso más, es un avance más en lo que es el colectivo LGTBI y la diversidad y los derechos humanos. Sobre todo porque, según lo que nos comentaron ellos, es la plataforma de la mancomunidad PRAE de la provincia de Castellón tiene como objetivo, pues, bueno, intercambiar lazos de unión, sobre todo, intercambiar esa información que puede ser de uso en común para todos y, sobre todo, de intercambiar fechas en las cuales ellos hagan sus actividades, sus asambleas, sus talleres y poder participar los unos con los otros. Por lo tanto, yo creo que es una plataforma que, desde mi punto de vista, es un avance. Bueno, es un avance y ahora vamos a recordarles a nuestros telespectadores de la ciudad de Castellón. Bueno, pues, ¿cómo funciona la UDIS y desde cuándo ya estáis en marcha, Eva? La UDIS, bueno, estamos en marcha, pues, desde primeros de este año, sobre el mes de marzo, se inició. La UDIS viene establecida por ley, porque estamos en una ciudad de más de 50.000 habitantes, aparte de todos los problemas que puedan haber. Se llama Unidad de Diversidad de Inclusión Social, es muy heterogéneo, pero nosotros nos dirigimos, sobre todo, a los centros educativos para informar y para concienciar, para que nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, de alguna manera, que crezcan, pues, que el mundo es diverso, ¿vale?, que hay que tener empatía y que hay que tener un respeto, intentando que, pues, se reduzca al máximo esos delitos de odio o esas agresiones que pudieran haber, que realmente, pues, no son muchas. También va dirigida a toda la ciudadanía, porque también tenemos charlas y tenemos encuentros con diferentes asociaciones, y sobre todo a los colectivos más vulnerables, porque la Unidad de Diversidad no solo va dirigida a LGTBI, sino también, pues, a nivel de étnico, racial, cultural y social. Entonces, nosotros tenemos un correo electrónico que pueden dirigirse a nosotros, que es udispl.castello.es y también tenemos un móvil 629-6263-05, donde nos pueden hacer llegar cualquier inquietud o denunciar cualquier tipo de hecho que nosotros, o bien les vamos a dirigir con los recursos existentes, o les vamos a derivar, por ejemplo, a la Policía Nacional, o les vamos a hacer un acompañamiento, bien sea al hospital, o bien sea al juzgado, o donde corresponda. La verdad que somos poca gente trabajando en la UDIS, yo tengo que quejarme, pero, porque sí que es verdad que tenemos mucho trabajo en muy diferente índole, pero, bueno, con los pocos que somos, pues, a veces hacemos castillos de... También está incluido la parte que trabaja con los jóvenes, el departamento que depende del bullying y del acoso escolar. Sí, sí, sí. También está integrado dentro de la UDIS, ¿no? Dentro de la UDIS está integrado lo que es educación vial, que, pues, educa a los menores y a los jóvenes en el tema de alcohol, drogas, temas de la conducción, con el parque infantil y el tráfico. Luego tenemos un oficial que se dedica al tema de bullying y acoso escolar y tiene un programa que es Comunica Llobe, que supongo que explicó en su día. Tenemos una gente que se dedica a la mediación, a la resolución de conflictos privados y también da charlas. Luego tenemos a la banderado, que es Diego, que es un todoterreno que está más dedicado al tema del LGTBI. Y yo, pues, hago un poquito de... Coordinadora. Oye, has dicho una compañera que se dedica a la mediación en conflictos privados. ¿Qué quiere decir eso? Pues, son conflictos, normalmente son conflictos vecinales o que no llegan a un... No se entienden, pues, por ejemplo, pueden ser conflictos, pues, por ruido o, sobre todo, pues, son... Conflictos privados me refiero a esas discusiones que muchas veces las comunidades o entre amigos o a veces entre familia no llegan a entenderse media de forma policial y de forma neutral entre ambas partes. ¿Para qué? Para evitar que eso llegue a una denuncia judicial. Entonces, llegan a un acuerdo amistoso donde... Cada uno se responsabiliza de su parte. Sí. Y entonces, luego hay un seguimiento a ver si se ha cumplido el acuerdo al que han llegado de forma amistosa. Y la verdad que sí que hay muchos casos y también hay muchos acuerdos y se han resuelto muchas situaciones así... Complicadas. Complicaditas, sí. Que si no hay diálogo y no hay un mediador, muchas veces no se resuelven. Oye, me da la sensación que el Audis, a pesar de haber nacido prácticamente este 2022, aunque había en otros departamentos como Tráfico, Seguridad Vial, ComunicaJove, que ya estaban en marcha, estáis aglutinando lo que puede ser un grandísimo proyecto para la ciudad de Castellón y es esa concordia, llevar ese mensaje de corresponsabilidad entre todos los ciudadanos. Sí. El objetivo es ese, el que, primero, que la ciudadanía conozca lo que el ayuntamiento aporta y apuesta por la policía local, que cada vez estamos más formados y que cada vez crecemos con nuestra sociedad, porque la sociedad evoluciona y los policías debemos también de evolucionar con la sociedad y después, porque todos somos parte de esta ciudad, y todos tenemos cabida y a todos hay que escuchar. ¿Tenéis en mente que se una a algún nuevo grupo de apoyo dentro de la propia policía? ¿Algún otros compañeros de algún otro segmento social que trabajen? ¿O de momento está todo cubierto? Bueno, estamos muy ligados a lo que es la unidad de proximidad, que es la policía de barrio, y bueno, con ellos también colaboramos a nivel de que si ellos detectan que hay alguna cosita cuando regulan el paso escolar y demás, y hacen acompañamientos con las bicicletas y demás, detectan alguna cosa, pues que algún niño se queda refragado, que puedan identificar algún tipo de decir, ostras, se queda calladito, no participa, algo le pasa, ¿no? Puede ser objeto de bullying o objeto de que no... Algo no va bien. Entonces, a partir de ahí se pone en marcha ese engranaje de alerta y nos ponemos en marcha tanto unos como otros para poder identificar qué es lo que pasa. Con Toni, con vuestro compañero responsable de Comunica Chove, me dijo que estaba muy satisfecho porque con el paso de los años había logrado crear un vínculo en el que, bueno, oye, habían resuelto casos graves hasta casos fuera de nuestras provincias por alerta de algún menor que estaba en una situación muy delicada y que él estaba muy satisfecho porque veía los frutos. ¿Vosotros cuál es el feedback que estáis teniendo con, a fin de cuentas, con los vecinos? Nosotros, a ver, en primer lugar con los centros escolares. Entonces, tenemos mucha relación tanto con los tutores, los profesores y los directores de los centros y luego esa cercanía cuando damos la charla, que ya no nos ven como el policía que siempre va de malo, que solo vamos para que apaguen la música y que se vayan a casa. Entonces, el hablarles de esa manera y tal, hace que después, cuando acabamos la charla, siempre se acerca alguien para decirnos, oye, mira, es que yo conozco a una amiga o sé que... Y a lo mejor es su propio caso. Pero bueno, por lo menos ya hemos abierto esa puerta, ¿vale? para que ellos sean francos y que nos puedan contar. Y luego con determinadas asociaciones, por ejemplo con los de LGTBI, sí que tenemos bastante relación y ellos nos cuentan sus proyectos y nos hacen partícipes para colaborar. Y de momento la verdad que la aceptación es buena y bueno, yo estoy satisfecha. Sin ir más allá, mañana creo que viene Aarón Baviera, aquí al programa de Juan Miguel, creo que es. Y bueno, por la mañana lo tendremos allí en la comisaría, que le vamos a enseñar las instalaciones. Y bueno, pues Aarón Baviera viene de un colectivo, se nos presenta a nosotros por ver a la comunidad, pues pidiendo ayuda un poco de... Antes era cantante, es una persona trans, y que tenía un registro, una tesitura de cómo la podía cambiar, la hormonación, todo eso se la asesoró, dónde tenía que ir y tal. Al día de hoy pues está haciendo ese tributo al Titi, que fue un cantante valenciano de aquella época, también muy reivindicativo, e incluso ha hecho una versión remasterizada de Liberate, en la cual, pues bueno, se ha creado una figura, se ha generado una marca, en la cual pues le identifica, le representa, y ha cambiado por completo de, a lo mejor, algo que antes podía llegar a una tesitura, a un registro vocal, y ahora no puede, gracias a la tecnología, gracias a los apoyos, gracias a los contactos, pues se ha podido realizar el sueño que tenía, el sueño que ya tenía hecho de una vida pasada a la actual. Y eso es brutal, cuando ves esa evolución, esa transformación, ese proceso de una persona que ya se siente cómoda consigo misma, que la disforia desaparece, y que además se siente realizada por un trabajo que ha costado mucho esfuerzo y sudor, dices, bueno, ahí hemos estado, ¿no? ¿Orgullosos del camino que habéis emprendido como policía local? Sí, yo creo que la ciudadanía se merece tener una policía, pues eso, una policía que emprende proyectos que creo que son muy actuales y son muy emergentes, y sí, para mí es una experiencia, yo llevo 34 años de policía, y es otro cambio en mi nuevo trabajo, pero bien, y de todas formas, esto también tenemos que agradecer al equipo de gobierno, eso tendremos que agradecer a nuestros jefes, y bueno, y la coordinadora del grupo es una inspectora, Ana Valero, que no quiero dejar de nombrarla. Pues, así es. Me alegra muchísimo que hayáis estado estos minutos con nosotros, os tengo que despedir, porque vamos, ajustadísimos de tiempo, muchísimas gracias, Eva, por haber estado esta mañana con nosotros, ya saben, todos nuestros telespectadores, y sobre todo, pues a los más jóvenes que tienen a la policía local de la ciudad de Castellón con distintos proyectos a los cuales se pueden acercar, buscar ayuda y buscar esa mano, que en muchos casos, bueno, pues estamos todos para cambiar esa imagen que tenemos muchas veces de lo que es la policía. Muchísimas gracias también, Diego, por haber estado una vez más con nosotros. A vosotros siempre. Nosotros, pequeña pausa para publicidad, y volvemos enseguida con más protagonistas. ¡Gracias! 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 Continuamos en directo y donamos la bienvenida al nuestro colaborador habitual, presidente de la asociación LGTBI de la ciudad de Castellón, Jordi, bon día, Jordi Pilar. Bon día, Minerva. Bueno, hoy hemos hablado y hemos adelantado a los nuestros telespectadores el tema de hoy porque hemos participado, antes de que vinguémos otros, los distintos colectivos que formen parte de esta nueva Mancomunitat Prime a la provincia de Castellón. Yo presentéme a los compañeros que están hoy en tu, por una parte, Soraya Porta, de AFIM LGTBI Vila Real, ¿o he dicho? Sí, sí, muy bien, muy bien. Bon día, muy bien. Gracias, Soraya, por estar así. Y Jennifer Porcar, LGTBI Polva y Duxo, ¿o he dicho? Exacte. Menos mal. Bueno, Jordi, primer que res, introduimos qué es una realidad ya a la provincia de Castellón con esta Mancomunitat. Sí, es una realidad, es una realidad que ya porten muchos años trabajando. Lo que pasa es que sí que ha habido colaboraciones puntuales, pero ahora lo que haremos a hacer son colaboraciones, una colaboración continua durante todo el año, de hacer actos conjuntos, apoyarnos cuando algún de los colectivos hace un acto, que los actos tienen que ser de toda la provincia. Es que al final nos centremos que la ciudad de Castelló tiene que hacerse todas las cosas cuando no hay muchos pueblos, que no hay personas en LGTBI, ya que las personas en LGTBI son el 10% de la población, un pueblo como la Valle Duxo de 30 o 40.000 habitants el 10% de la población es LGTBI. Un pueblo con Vila Real de 50.000 habitants, de 50.000, un 10%, 5.000 personas son LGTBI. Tenemos que estar presentes en toda la provincia, en todos los pueblos, en todos los racons y eso nomás se aconseguirá sumar. Y ahora me agradaría que hablaré en ellas también. Sí, Soraya, ¿quines entitats formeu part? ¿Com ha sigut este proceso de decidir crear esta reunión? Bueno, crear la reunión ha sigut porque, bueno, yo voy a tener contacto con la Valle Duxo y me voy a afetir a la aventura, pues me ha gustado mucho, porque es que lo que está diciendo Jordi, así lo que estamos es sumando, porque si yo en Vila Real faço actos y cosas, pues ¿por qué no? ¿Ferlo para todos? Y que todo el mundo pudiera gaudir de todos los eventos que hacemos. Tú ya sabes que en Vila Real habéis hecho exposiciones, talleres, cursos, taules abiertas y ¿por qué no podemos abrirlo a todo el mundo? Es decir, ¿por qué yo tengo que hacer cosas y Jordi, pero una banda, ¿por qué no hemos hecho un tema y me dicen, pues este año faremos eso, eso, eso y no nos hacemos las fechas y todo el mundo? Sí, sí, porque tengo que decir que este año en el día conmemorativo que se hace una performance a Almasora, se hace un otro acto, todos en directo coincidiendo a la misma hora. Pues eso es lo que, también, el proyecto es evitarlo para que todo el mundo se pudiera desplazar, a ver los actos y tendré la visibilidad de todo el mundo y que todo el mundo nos conoce, es que es lo que toca y me agradaba que Jordi pues diga, anemos a van y que vaya, anemos. ¿Cuántas entidades formen parte de la human comunidad? Pero ahora estamos nosotros, Castelló y la HTVI, está en Chile, está en el Palancia, es que no sé si es Palancia o el Topalancia. Prai Palancia, Prai Palancia. Ah, Prai Palancia, Prai Palancia, que es la zona del Topalancia, después estamos intentando que gente de lo que es el esporte, el Baix Maestrat, el Maestrat, la Cantí, pues unísquen a la human comunidad porque es necesario que estiguemos unidos, que sumemos esfuerzos, que cualquiera que haga cualquier cosa comunique, estar informados, nosotros, por ejemplo, formamos parte de la Federación Estatal de las lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y más. Claro, nosotros tenemos una serie de privilegios para tener, para tener, privilegios no, pues nos pasamos todos los días para las charlas sociales, para poder hacerlo, nos pasamos un recullo de prensa, y eso, pues un compartimento a ellas, en las diferentes asociaciones que hayan a la provincia de Castelló. Y claro, pues después a la hora de tener una posible víctima, un posible caso de una persona que está en riesgo de exclusión, que a lo mejor me quieran a mí, como estoy en Castelló, pero sé que Soraya es en Villarreal, me es más fácil que ir a la Soraya y decir, Soraya, que en tal lloc no hay una persona, necesitas el teléfono no me la voy a ver si tú que la puedes atendre. Es un marco para no restar, porque es necesario unirnos en este momento que las cosas son tan tan difíciles. Cuando estamos recibiendo insultos a más no poder, cuando estamos teniendo un ataque por parte de gente que no nos esperaban brutal, el fascismo está ahí abajo y no iba a estarlo, lo que son las personas trans excluentes están atacándonos a más no poder ver cuestiones que no entenemos. Lo pecho de todo es que no entenemos porque el odio no se entende, el odio que tienen que apagar las personas, el HTV no se entende y ojalá, antes estaba en parlando de tenemos los derechos y dirían, sí, pero ojalá no estuviésemos aquí. Ojalá no tuviésemos que tener una asociación para defender nuestros derechos y tuviésemos todos los derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población. Ojalá y por eso lo que necesitamos es normalizar, visualizar, visualizar, sobre todo visualizar, que existimos, que formamos parte de la sociedad, que formamos, que somos un mes, Jordi, en Jennifer, porque, bueno, así vemos edades distintas y supongo que tú tendrás una visión que, bueno, sí que es de ver que nosotros tenemos muchísimos guanyar a día, que hemos tenido muy fácil, comparar a la nueva generación de la nueva generación, tenemos, incluso, incluso, cosas que van y sin y todavía es necesario lluitar por ellos. Pero, muchas veces, la sociedad piensa que un cambio en el DNI no es tan importante como que tú estigas ve con lo que tú sentís y como te encuentras. ¿Es importante también que se cambia en los documentos oficiales? Sí, sí, sí. Es importante porque, para tú estar bien, pues, por ejemplo, te pongo el ejemplo como persona no binaria, los pronoms, pues, que se acepten los nuestros pronoms, que se nos pongo el cambio, igual, personas trans, binarias, también es necesario que se reconega por la su identidad sentida. Entonces, yo creo que sí, es algo muy importante. Tanto ten en cuenta que una persona cisgénero, ¿vale? No le agradaría que a Paquita le fiquen en Paquito. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos que tener los mismos derechos? De si soy Paquita, si me siento Paquita, que se me en los documentos y se me reconega en todos los lugares como a Paquita? ¿Quién es la tu opinión? De tantos años de distancia de diferencias. Sí, sí, pero lo que pasa es que es que es important que ahora judicial tendremos reconegut el nombre. Y yo te puedo hablar de la experiencia directa. Si tú ten en cuenta que nosotros y todavía si esta ley funciona, nosotros tenemos que pasar un proceso es muy llarga y estar hormonando dos años para demanar la solicitud de cambiar el DNI. Entonces, tú fes de cuenta que tú me veus así, pero en el DNI no fico a soraya. Yo voy a topetar a buscar un trabajo y cuando me digo portame el DNI y el CIP cuando fes así a l'home te acaba el trabajo. Es importante que hay personas que siguen trans porque eso no es decir que me alza hoy trans no, hoy no te alzas trans, desde los 9 años eres trans y antes ya sabes que eres trans. Entonces, es lo que está diciendo, gente, reconocer a todo el mundo que yo soy una dona, no me sentís dona, soy una dona. Entonces, si yo tengo derecho a sentirme y ser dona, ¿por qué en el DNI no pica que soy una dona? Y va muy bien todo, va la pilota rodando, porque si vas a escuela, los títulos te picaran el nombre sentido, porque si no, se pasará lo que nos va pasar a la generación. Yo, según la ley, decía que el cambio del nombre en los papeles era gratis. No, no es gratis. Yo me he gastado una frota de diners cambiamos títulos y son meos. Menos uns, que es una diplomatura que como está firmada por el rey, no me la volen cambiar. Bueno, pues no res, yo voy a los papeles del juicio, y eso soy yo, y eso es el mi diploma. Fas lo que vayas. Entonces, claro, que es important. Y ya no pensamos nosotros, porque nosotros sabemos quién somos. No nos falta un de ni para decir, soy Soraya. Saben que soy Soraya. Pero tú tienes que ver un DNI que diga Soraya y me ves que soy Soraya. Es que es tan raro que por un documento la nuestra vida se ves que... Bloquejada. Sí. Y sobre todo, hasta que no lo has dicho, no había caído mal un título universitario, la cartilla escolar, la cartilla que abans utilizaba de vacunación. Te voy a decir algo que la gente la tiene de día a día. Por ejemplo, a tú te arriba una carta para recoger la correos, el paperet, y tú puedes ir a la pereja. Yo no. Claro. Yo tenía que hacer a la mea pereja, digo, ti, ves a la carta que yo no puedo ir a arreglarla. Te autorice y va a una otra persona. Donate con lo que es la cotidianeidad de la vida, yo no podía hacer. O sea, tienes muchos problemas, pero sí que hay que avanzar, hay que donar todo el soporte que se está demandando, pero es para eso, porque es poder continuar la vida diaria, sin problemas, irnos tú y yo a un puesto y entrar sin problemas, o demanar un certificado sin problemas, eso es lo que es la realidad de la documentación. La asociación es a banda, ¿eh? Sí, 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 evidentemente, claro, una cosa es, pero claro, hayan realidades que hayan que explicarles, porque la gente, bueno, pues, muchas veces dice, bueno, bueno, tampoco será tan necesario el cambio en el DNI o en estas cosas, pero claro, después estamos un momento jurídico, un justiat, un, o simplemente traure, o en el metge, o traure, en el metge yo me quedé la última para entrar, porque yo no aceptaba que el metge diguera el meu nom que no le correspondía, porque tú, si no me conoces, yo soy coberta, la gente, la asociación es una dona pública, pero yo estoy en el metge, la gente no me ha gustado, que no me conoces de res, y me diuen Francisco José, y me tengo aquí alzar, no, yo me cuando ya no quedaba ninguno, y me el metge, y me soy yo, ¿hasta ahí? ¿por qué no la sociedad en sí cambia y en vez de demanar el nom, no demana el comnom? Mira, ¿qué problemas se evitarían? Me diuen el nom, el comnom, y ya ningú sabe si me cride Soraya, si me cride Suchep, o qué? Sí, pero esos son cambios que si no comentem, muchas veces ni la gente se lo planteja. Pues mira, la lluvia que porten nosotros de abans, de abans, de abans, me per ahí. El chaleco que me has portado, ¿qué es? Eso, bueno, nosotros, ahora, que está la en la comunidad ya constituida, en marcha, lo que anemos a montar son puntos, lo que siempre se ha dicho, un punto violeta en los pueblos, pero anemos a hacer un poquit más, no solo un punto de sensibilización y semi atención, vamos a hacer un punto de atención a víctimas específicas, un punto donde n'hi haurá sensibilización, n'hi haurán panfletos de punto arcoiris, de punto violeta, n'hi haurán información, repartirem preservativos, parlaremos d'ITS, parlaremos de lo que es la violencia de género en los pueblos, como se está haciendo hasta ahora en muchos pueblos, pero a parte anemos a dar atención a todas las víctimas que puedan surgir de una vida de festa, y una atención profesional, una atención en lugar de estar ahí tener un lugar específico para poder atender esas víctimas, lo conseguimos en lugar de colocar una carpa, colocar dos carpas, una abierta y una tancada, una tancada donde tenemos un llito, un botiquín, un lugar donde tenemos una evacuación de emergencia, para si las cosas se se fijan difíciles, es muy probable que encontrar en una festa de un pueblo una violación, una agresión y muchas veces y esas agresiones, hay que poner un lugar específico para que se puedan atender, un lugar que pueda entrar el SAMU, pueda entrar la policía, pueda entrar la Guardia Civil, no lo que se está haciendo ahora que son simples puntos de información, pero no ni a gente capacitada para poder atender una víctima, nosotros, la primera que nos vamos reunir, nos vamos reunir a Villarreal, que el colectivo de Villarreal, amb Soraya al cap, va crear, va fer una formación, una formación de detección a víctimas en puntos arcogris y violeta, ya sigue violencia de género, violencia intratgénero, delitos de odio, o cualsevol circunstancia que nos puguemos encontrar en una nida de festa, ya sigue submisión química, voluntaria en voluntaria, ya sigue cualsevol cosa, no tenemos que estar ahí únicamente para lo que está haciendo ahora, sino ampliar, ampliar lo que es la atención a las posibles víctimas que pueden acceder ahí, y ampliar también lo que es la sensibilización, no solo hablar de violencia de género, sino también hablar de ITS, hablar de LGTB, de lo que es la diversidad sexual, de lo que es la diversidad de género, de lo que es la diversidad de la expresión de género, de lo que son las intersexualidades, mucha gente cuando han montado un punto arcoíris ven mucha información, les encanta, igual que los puntos arcoíris, hay mucha gente que no tiene esa información, es necesaria para esta sociedad tener lugares donde poder ir, que ya pueden venir los nuestros colectivos, y tal, que tal, es una de las cosas por las que nos son unir, porque muchas veces me escriben a mí pues chen de la Baiduxo o chen de Almenara y claro, pues desde Castelló pues la Baiduxo está muy más prop de Almenara, podría disebar a la chen de la Baiduxo y la chen de la Baiduxo formación en institutos y empresas claro, no es lo mismo hacer un solo colectivo que hacer varios colectivos sobre todo lo que es es que la visualización también está muy también es muy importante que sea una persona de la zona del pueblo o sea en Villarreal es muy importante que ir a un instituto y que vaya a Soraya que vaya yo no no tendrá el impacto si va ella y también Castelló no es lo mismo que vaya que vaya yo o que vaya Bastora o que vaya chen de José Luis chen de Castelló que son de Castelló y más o menos nos conocen o nos pueden conocer más o en la Baiduxo que vaya chen de la Baiduxo porque son referents desde nuestras poblaciones son chen que nos hemos arriesgado a lo peor del mundo que es el escarmio público el que te digan de todo para ser como eres en el propio pueblo porque eso es muy importante también la valentía que mucha gente ha tenido de ir a armario públicamente al su pueblo y por eso queremos crear estos puntos en toda la provincia y ser pioneros porque eso es un punto que es pionero en lo que es la atención a víctimas eso no se ha hecho en ningún lugar del mundo nomás lo estamos haciendo así y queremos hacerlo bien hecho Jordi se nos agota el tiempo tenemos que dar paso a la sección de cultura pero antes felicitar ahora sí felicitamos felicitamos a chloe a car es una chiqueta de castelló que le han donado un premio de la junta de andalusia exactamente en el donen en còrdoba para ser una persona referente de lo que son las personas menores trans estamos muy orgullosos de este premio y le desejamos que que siguen un día más bonicos de la su vida pues claro que sí desde así la nuestra enhorabona a chloe por este guardo muchísimas gracias también a Soraya y a Jennifer por haber estado en otros continuemos un otro día cuando volguéis a que estén a vuestra casa Jordi nos vemos pronto no te empaches es que ya fuchis publicidad y como es de en sección de cultura con Patricia a mí de chloe 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 a mi chloe Kann Gracias.